El juez Abel Concha, encargado del caso Ecoteva, es responsable de la demora en el trámite de detención con fines de extradición contra Alejandro Toledo. Mediante una resolución, la Oficina de Control de la Magistratura dio la razón a la queja de la Fiscalía al respecto y advirtió que hay responsabilidad disciplinaria en el magistrado, al que envió una amonestación. Desde Fuerza Popular, criticaron que solo se responsabiliza el Poder Judicial e indicaron de una posible citación del magistrado ante la Comisión de Justicia. Es lamentable que un juez reciba una amonestación, pero no tiene una sanción grave, pero acá hay dos responsables para mí, anteriormente. Uno, nuestra procuradora, nuestra procuraduría, vamos a generalizar, que está a cargo de la ex, bueno, en ese entonces, de la ex ministra de Justicia, que no estaba haciendo su trabajo de defender al Estado. Abel Concha se lava las manos como a Pilatos y él dijo, el expediente no lo tengo yo, lo tiene la sala. Y entonces, ¿cuál fue su labor? Por eso yo soy de la idea que este señor se le cite al Parlamento para que pueda responder ante la Comisión de Justicia por qué razón no tramitó el cuaderno como debería corresponder. Hace un mes, el Fiscal Coordinador del Lavado de Activos, Rafael Vela, emitió una queja contra el juez Concha, aduciendo que éste escondió durante un mes y medio las resoluciones que declaran fundado el pedido de arresto provisorio contra Alejandro Toledo. En el Parlamento hay opiniones encontradas respecto a si se debe cambiar al juez del caso Ecoteva. Si lo han amonestado es porque él tiene la responsabilidad. Y si hay un retraso incalificable, la amonestación debería conllevar también el cambio de juez. Cualquier cambio en estos momentos daría el argumento al expresidente Toledo de que hay una persecución política. Hay que tener mucho cuidado. Recientemente el presidente del Poder Judicial informó que el juez Concha dejó la jurisdicción del caso Ecoteva y que una sala superior se encargará de tramitar la extradición del exmandatario.